Y vamos a ese merengón, vamos a ir al conga Si tú quieres fregarte como los cantantes, pásate con la bala rante Si tú quieres que tú pinzas, salga de adelante, pásate con la bala rante Pásate, pásate, pásate con la bala rante Pásate, pásate, pásate con la bala rante Hace momentos en una situación si quieres, si quieres, si quieres, no tienes promoción Si quieres, me tuya, me tuya, me tuya, me tuya, me tuya, me tuya, me tuya Si la vida te gana, la vida está dura, pero este mundo es de locura, esto no es para lo que María Oye Si tú quieres fregarte como los cantantes, pásate con la bala rante Si tú quieres fregarte como los cantantes, pásate con la bala rante Si tú quieres fregarte como los cantantes, pásate con la bala rante Si tú quieres fregarte como los cantantes, pásate con la bala rante Yo me prefiero que tú hicieras si tú hicieras la bala rante j younger pásate con la bala rante J Así que este es noto medio pesado, y este es la forma que te ha buscado, pa' que te quede beber. Cuérmelo, cuérmelo, gastármelo, saca, vuérmelo. Cuérmelo, cuérmelo, gastármelo, saca, vuérmelo. Si tú quieres peñarte, como los cantantes, pásate con la bala. Si tú quieres que tú pinta, salga de peñarte, pásate con la bala. Pásate, pásate, pásate con la bala, pásate, pásate con la bala. Me pregunto que si fuera si tuviera la pelota, me pregunto que si fuera si tuviera la pelota. Me pregunto que si fuera si tuviera la pelota, me pregunto que si fuera si tuviera la pelota, me pregunto que si fuera si tuviera la pelota. Si tú quieres peñarte, como los cantantes, pásate con la bala. Si tú quieres que tú pinta, salga de peñarte, pásate con la bala. Pásate, 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 pásate con la bala. 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 Vamos a hacer la cocina, gente. Esto me pasó a mi amigo mío. Ahí en mi tierra. Ahí en la oriente de la isla. Fue un concierto. Y una muchacha me regaló un bañuelo. Y le dejó el sudor. Porque está la suerte mucho. Y esta es la historia de esta nación. Una parábica, una persona, una chica, una heredaria. Le brindó su bañuela para que se te haga su sudor. Y me ha quedado con un bravado. El día que con tu pañuelo sé que me sudó. Y me quedado con tu enamorado. Y a tu fantasma haciéndole el amor. Suelta, homilio. Se me ha quedado todo lo lavado. Con el día que con tu pañuelo sé que me sudó. Y me quedado con tu enamorado. Y a tu fantasma haciéndole el amor. 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 Escucha mi amor, dueño contigo en las barruatas Me palmiro a la ventana, siento que falta el dueño interior ¡Explica, amigo! Te daño y te amo, oh, oh, oh Te me ha quedado en la mente, todo tu recuerdo presente Te voy todo completamente, ando buscando el momento Receto para verte, en el carácter no sé Ando buscando medicina para mi corazón Y solamente eres tú, escúchame amor Y aún te sientes enamorada Quiero probablemente olvidarla Quiero probablemente olvidarla Y solo Escúchame amor Soy yo contigo en las barruatas Me palmiro a la ventana Y tiempo de falta Y es que yo Escúchame amor Y digo que la noche Quiero muy tiempo Yo sé Me he quedado color y abajo El día que con tu pañuelo se llenó en su voz Y me he quedado con tu enamorado Y a tu pantalima siendo el amor Como el día que me siento enamorada Hoy quiero robarme tu mirada Y con solo un beso volar tu color Escúchame amor sueño contigo en las arruanas preparo y sigo a las ventanas siento que falta y vuelvo a ti es muy sencillo mi gente conocemos las cosas de corazón donde estamos bien pegados, bien enamorados decimos así escucha mi amor si aún te sientes enamorada hoy quiero robarme tu mirada y con solo un beso volar tu dolor escucha mi amor soy yo contigo en las madrugadas preparo y miro por la ventana diciendo que falta tu interior escucha mi amor muchas gracias mi gente de verdad decir muchas gracias de todo corazón esos acuerdos lindos para ustedes que se lo merecen por estar aquí antes de empezar el concierto de Bachata Love muchas personas me decían bueno Netti por qué no haces un pobre por qué no haces algo para que los muchachos algo que conozcan mira mi gente yo voy a dar mi talento de todo corazón para todos ustedes esto es un nuevo proyecto de Bachata Love y son canciones de nosotros mismos y vamos a darle para adelante y si les gusta vamos a bailarlo vamos a gozar y vamos a cantar los core y vamos aprendiéndolo y esto no es la primera cierta vamos a hacer muchas fiestas mami en elubers la nota y ahora si no fui a VOZ con la nota dice oh ya oh ya oh ya oh ya guaya oh ya oh ya oh tengo la piscota en la barra en la barra abró que opposite turning tremenda emoción detrás las mujeres que vo sources para papier vací la c justified Tienes que tonar de venta Ya me dijo a ti esta noche Soy mi pieza Mi camión A mí dime que tú vas a hacer Si la nota se te sube Tú volarás por las nubes Y ya te he ido a gastar A retiro y nube Tú volarás por las nubes A mí dime que tú vas a hacer Si la nota se te sube Tú volarás por las nubes Si la nota se te sube Y ya te he ido a gastar En el clúster Y ya te he ido a gastar Si la nota se te sube Tú volarás por las nubes Pa' la mami que está soltera Pa' la mami que está soltera Pa' la mami que está 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 soltera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!